Cerraba a Camavinga, que la pisa y le vuelve a dar salida por banda izquierda para el 19, para Lutrerano, está en su tierra Dani Ceballos, juega para Choubmení, Choubmení, se lía de primeras, encuentra el pase para Nacho, mira Nacho, le pega a Nacho, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Pongan un Nacho en su vida! ¡Qué pedazo de futbolista el canterano ejemplar! El multiuso de Carlo Ancelotti que seguramente le da bastante menos cariño del que merece Nacho, en una jugada de despelote en la que aparece prácticamente en posición de delantero centro recibe la pelota en la media luna controla libre de marca porque nadie esperaba ahí al futbolista del Real Madrid en el control pierna derecha el zapatazo cruzado de Nacho pegadito a la cepa se tira el héroe del partido a David Gil imposible para el cancerbero del Cádiz anota el primero el Real Madrid anota el primero un invitado en el que prácticamente nadie pensaba para abrir la lata después de todas las oportunidades que ha tenido el equipo de Carlo Ancelotti lo celebra lo grande Nacho el futbolista ejemplar el canterano ejemplar del Real Madrid de Valdebebas le pega con todo pierna derecha pegadito a la cepa adelanta el Real Madrid Cádiz 0, Real Madrid 1 ha marcado Nacho que viene el Madrid que viene el Madrid viene Marco Asensio la pone Marco Asensio gol gol del gol de Moe gol de Marco Asensio con el Cádiz intentando todavía levantarse después del zarpazo del derechazo de Nacho viene la contra del Real Madrid el Cádiz a pesar de que ha metido piernas de refresco le cuesta recular repito porque moralmente estaba todavía tocado después del primer gol del Real Madrid la jugada que cae Marco Asensio que no necesita prácticamente nada para anotar el control orientado pierna izquierda el disparo cruzado imposible para David Gil anota el Real Madrid el segundo en otro zarpazo esta vez a la contra esta vez de pierna natural esta vez del gol del Moe esta vez de Marco Asensio marca el segundo el Real Madrid anota Asensio que se va a celebrarlo al banquillo Cádiz 0, Real Madrid 2 el segundo Ponce ¡Gracias! ¡Gracias!